Yo creo que tendríamos que remontarnos un poco y darnos cuenta de el porqué también de los recibos con unas tarifas tan altas y que se hizo costumbre mantenerlos así. Sí, ¿recuerdan ustedes que por esta concesión la empresa le entregó al gobierno del estado más de mil millones de pesos? ¿Recuerdan ustedes que quien era la directora de CAPA en ese momento, bueno, pues fue amenazada con ser llevada a juicio, después salió a la luz por estas propias declaraciones de quien estaba siendo acusada por el desvío o por el manejo o el mal manejo de estos más de mil millones de pesos que pues que era, dependía de ella un menor, pues había circunstancias en su entorno que daban cuenta de que no había sido beneficiada de manera directa por, con alguna cantidad sobre lo entregado por la empresa concesionaria y que bueno, se hizo la escandalera, ¿verdad?, en donde, les repito, pues salió a la luz que estaban de ahí de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el escritorio de quien estaba siendo acusada esperando la transferencia de la empresa concesionaria para ser de inmediato retransmitida a las arcas estatales, se suponía, ¿verdad?, y que ella pues solamente había visto pasar esa cantidad. Bueno, tenían que recuperar el dinero que habían estado pagando por esa concesión y ¿cómo lo iban a recuperar? Bueno, pues a través de los recibos por el consumo de agua de los habitantes de Benito Juárez, pero pues el dinero recepcionado por Juan Pablo Guillermo y las acusaciones que sobre él pesan, pues resulta que no han tenido ningún fin, ni bueno ni malo, están estancados, la empresa puso a sus abogados a trabajar para evitar que le fuera retirada la concesión, pues como vemos, en medio de un mar de corrupción y ¿qué pasó? No pasó nada, como tampoco pasó nada en Playa del Carmen, en donde inclusive hicieron hasta una encuesta para saber si la gente quería o no que siguiera la concesión de Aguacán. y de alguna manera mágica, quienes tienen esta concesión han logrado seguir operando pese a todo. Incluso.